Y empezamos con dos, con dos, con dos, y en el lado, con dos, y en el lado, con dos, y en el lado, con dos tacones y cuatro botellas, y voy recordando, la cosa así que estuvo buena, y me encontré, en el sofá con un par de morena, en el lado, con dos, y 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 en el lado, con dos, ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la derecha! ¡Hey! ¡Hey! ¡La patria, dos, tres! ¡Hey! 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 ¡Isaic! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! Ni dolores de cabeza Solo me sacan mis amigos Y un trajito de cerveza Necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me hacen que ahorita Sientan donde hay una fiesta Lelo, lelo, la ayudando Lelo, lelo, la ayudando Lelo, lelo, la ayudando Lelo, lelo, la ayudando Lelo, lelo, la motivando Lelo, lelo, la ayudando 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 Yo no vacilo ni tequila ni como mamá se pila Vení, usted anda conmigo así que tranquila Si me cocina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completate de pilas Yo no tengo que para ti, no tengo que para mi vida Y no tengo que para mi vida Y no tengo que para mi vida Como mejor esquina mami que me exigina Enseñame la rutina Langüe Que voy a matar Enseñame la rutina Lelo Enseñame la rutina El poema Enseñame la rutina Enseñame la rutina Enseñame la rutina Enseñame la rutina Que voy a matar Y un traguito de ese beso, que es el grito de las pasiones, y yo no le tengo a besar, solo creo que es que a mi se sienta, no te ayuda a quien va. Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y volando, lelo, lelo, la y teniendo, Lelo, lelo, la y subiendo, lelo, lelo, la y subiendo, lelo, lelo, la y volando, lelo, lelo, la y teniendo, Muchas gracias.